La foto señores, la foto La foto, la foto Hey loco Oye, tengo una video que el diablo grabado Mira, mira, mira Mira como lo tienen Mira, mira, mira Mira como lo tienen El girl jefe en la casa Mira, mira, mira Y ella se da cuenta Pero no le dice nada Obra, 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 Obra